Juntos hemos compartido tanto, que contigo se me va la vida, amarradas van las fantasías, que en la nada hemos abandonado, pensarás que me quedo sonriendo, que todo esto ha sido cosa mía, pero esta amarga monotonía, ha dejado este amor en silencio, y como olvidarte, hacerlo me cuesta porque ahora no tengo el valor, y como sacarte, si estás en mis venas, corres por mi cuerpo no sé si es preciso decirte que ahora, vivo los momentos más duros quizás, pasan los segundos como largas horas, se me hace rutina toda variedad, y llevo por dentro un corazón que llora, pidiéndome a gritos te vaya a buscar, porque te vas y nada puedo hacer, hemos tomado esta cruel decisión, no sabes como me duele tu adiós, teniendo todo me toca perder para la princesa Emily Palacio, como te quiere papá de la vida sé que eres mi vida, del amor sé que tú me has amado, y este triste momento ha llegado, del final sé que todo termina, duele mucho mirarte a los ojos, sabiendo que es nuestra despedida, porque es más grande que yo esta herida, no lo ves pero por dentro lloro, deseo que la vida, te cubra de dicha y te llene de felicidad, esto que hoy termina no mate los sueños que no has podido realizar, si un día en tu camino un amigo hace falta, extiende tu mano la mía alcanzarás no importa si llueve o esté madrugada, para ti estaré siempre incondicional Admito que duele aceptar que hoy te marchas, y como evitarlo cuando es el final Porque te vas y nada puedo hacer, hemos tomado esta cruel decisión, no sabes como me duele tu adiós Teniendo todo me toca perder, porque te vas y nada puedo hacer, hemos tomado esta cruel decisión No sabes como me duele tu adiós, no sabes como me duele tu adiós, teniendo todo me toca perder, porque te vas y nada puedo hacer